y Silvera. Y ahí viene para hacer el lateral Alejandro Villoldo de frente al área Villoldo puede meter la pelota directamente por arriba donde espera entre otros el pelo Ortiz también está Silvera, lateral largo de Villoldo, saca la borda la pelota que le queda a Cantera, Cantera la toca por un costado, el balón se pierde afuera, mirá mirá el corte que tiene el pelo Ortiz Tremendo. Sí quedó dolorido Ahí va Sí. Pero le está sangrando con la cabeza abierta y reclama un golpe. Un codazo reclamar. Sí, más que VAR precisaría enfermería, ¿no? Sí, no. Hay que ver qué pasó pero en realidad lo que reclama es que le pegaron un codo que sí. Si es un ¡Uy! La borda O sea el árbitro estaba mirándola para otro lado porque estaba siguiendo la jugada pero el VAR le puede pasar factura a la borda, claramente un apunte les iba a decir el pelo Ortiz 39 años tiene es del 14 de abril de 1982 Dale Sandro tiene 40 años del 15 de abril del 81 casi que con un año justito de diferencia 40 y 39 ¿cuándo van a revisar el VAR? Sí, Balbar Balbar y me parece que la borda está más afuera que adentro del partido Las dos preguntas que me quedan es ¿no será penal? Ah, no recuerdo el lugar de la jugada Porque fue dentro del área O sea, lo que está claro es que cuando te llaman para el VAR es porque consideran que es más que amarilla Si no, no lo llaman La gran pregunta es si primero no es una situación que se da dentro del área como me quedó la idea a mí y que el árbitro pueda marcar penal y segundo la eventualidad que el árbitro no considerara Es recontra dentro del área Es adentro del área Es penal y roja me parece Eso puede ser perfectamente la determinación que tome Matonte que está observando en la cabina del VAR Porque aparte claramente le baja el codo o sea, ni siquiera es atribuible al impulso de ir a cabecear De ganar la posición No, no Porque muchas veces se da en el movimiento de los brazos para controlar la situación Y te voy a decir otra cosa Está más arriba la borda ganaba igual en el salto Ni siquiera tenía riesgo de perder con Ortiz Para mí le baja un codo Para mí es penal y roja Totalmente innecesario Por eso te digo En realidad ganaba Había saltado más alto y la pelota iba a él No era necesario ni siquiera para evitar que Ortiz tuviera control de balón Ahí se... No, si es un lateral No es upside porque es lateral Perdón Nico me decía que estaban viendo si era upside En realidad es una jugada... El lateral no hay upside No, donde no hay upside Acá es bien clarito El árbitro deberá determinar si hay o no penal y determinar si da o no para expulsión Parece bastante clara la jugada Yo lo que intuyo es que el árbitro deberá resolver qué es lo que hace Penal está marcado Penal? Penal es lo primero Y lo segundo Amarillo Le perdonó la vida Pero me parece que está asociado Al nuevo reglamento del penal Está bien Al nuevo reglamento Está perfecto lo que hizo Matonte Perdón Porque en otra situación era expulsión además Claro, pero el tema es que la nueva regla del penal aclara expresamente que es amarilla salvo que considere que es un golpe desleal Claro Claramente el árbitro no lo entiende como un golpe desleal aunque sí como una falta Tal cual Y marca el penal Marca el penal Claro, si era fuera del área era roja Era roja Exactamente Ahora no sé Creo que está mostrando otra tarjeta No sé si llegará A Alessandro Por protestar Andrés Alessandro Es improtestable la jugada O sea Porque aparte, insisto Es de una claridad Y de una De un tamaño de Despropósito Porque no era necesario ni siquiera porque estuviera en riesgo la pelota o el gol para Cerrito La pelota iba derecho a la cabeza de la borda que había saltado más alto que su rival y que iba a ganar igual la posición Bien Sí Ahí están atendiendo en un costado al pelo Ortiz que no tiene un pelo de sonso obviamente porque el corte que ha recibido sobre sobre la cabeza es contundente y ahí se para para ejecutar el penal el número 11 Maxi Silvera Matunte le dice a Rojet amigo vaya a ocupar su lugar y ahí Rojet va a estar parado en la línea del arco recordemos que también aquí el VAR va a controlar si el arquero se adelanta previo a la ejecución y ahí también eventualmente en caso de que se dé podría amonestar también al arquero y acomoda la pelota Maxi Silvera abrazos en jarra llegamos al minuto 12 una carrera de 4 pasos máximo de Maxi va a rematar sobre el arco de Nacional Matunte recorre el área observando que todos estén en la posición adecuada se mueve Rojet en el medio del arco de reojo mira al arquero Silvera luego toma aire camina tiró gol 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 de Cerrito Maxi Silvera con una calidad extraordinaria caminó con mucha calma tocó la pelota a la izquierda del arquero y a los 12 minutos Cerrito toma la delantera en el partido de penal Maxi Silvera Cerrito 1 Nacional 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés un penal claro una definición de mucha categoría esperó que el arquero se jugara se tirara para definir suave y al otro lado y un partido que en el amanecer nada más ya se le pone cuesta arriba Nacional décimo gol para Maxi Silvera para el capitán para el ídolo de los hinchas para el que logró el ascenso 23 años mirá te estaba mirando Nacional buenas tardes acá está Maxi Siluera gana Cerrito 1 a 0 acá atrás Carvallo deja para Martínez Martínez para D'Alessandro D'Alessandro para La Borda La Borda sobre la mitad de la cancha vuelve a entregar para Martínez nueve minutos gana Cerrito 1 a 0 entregan con D'Alessandro D'Alessandro abre la pelota para Méndez Méndez metió para Neves corta bien sacando en el fondo Jonathan Rodríguez va jugando la pelota para Damián González pisa el balón González tira atrás va para Villoldo Villoldo sale por izquierda frente D'Alessandro amaga bien arranca por el lateral y mete la pelota hacia el medio la va buscando Escarone la baja Cándido pierde con Escarone Escarone deja atrás para Perea Perea cortito para Jonathan Rodríguez levanta por derecha va jugando la pelota en dirección de Perujo pasando la mitad de la cancha mete para Ortiz corre el pelo como puntero va Ortiz línea de fondo el centro al área la pelota y no más tocó Escarone para Siluera tiene el segundo tira gol 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 de Cerrito apareció otra vez Maxi Silvera la pelota que por derecha se llevó el pelo Ortiz fue hasta el fondo metió el centro falló en la salida nacional le quedó Escarone tocó para Siluera que lo esperó al arquero y definió abajo para marcar el segundo minuto 10 segundo tiempo Cerrito 2 Nacional 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés hay tremendo mérito de Escarone en la jugada porque primero recupera la pelota en la mitad de la cancha pero además después es el que va hasta el fondo para tirar el centro de la asistencia que termina en el gol un par de apuntes ¿no? y sobre todo este en el momento en el que Nacional iba por el partido en el que más a fondo llegaba en el que daba la sensación de poder por primera vez quebrar a su rival llega esta contra el desborde del pelo Ortiz me corrijo que resuelve finalmente Escarone con un pase perfecto para anotar el segundo y poner a Cerrito con 2 de ventaja en el momento que peor la pasaba viejos son los trapos dijo el pelo Ortiz que a sus 39 años metió un pique Tomás Maxi hace lo vos 11 goles para el capitán de Cerrito gana 2 a 0 que mal domingo dice Matías Laborda ¿eh? sí gracias a todos que en el momento la si nos 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 Gracias.